Música Estamos en OERA, en la casa de Armando Teodoro Béquer, ganador número 37 del programa Ipliq Social Inclusivo. Te mostramos cómo fue la entrega. Yo me llamo Armando Teodoro Béquer. Hace cinco años me diagnosticaron de estuzafrenia. Y ahí empecé a asistir al hospital de día, a prevenir. Y voy todos los días, digamos. Ahora en la cuarentena no, solo nos mandan tareas. Armando tuvo una vida normal hasta que en un determinado momento vimos algunas dificultades en él. Se decidió llevarla a tratamiento, primero a verificar qué era lo que tenía en el hospital público. Ahí se determinó que padecía estuzafrenia. Y inició un tratamiento con apoyo del PAMI y el hospital de día de la red prevenir, donde se le da asistencia psicológica y tratamiento medicinal, digamos. Y aparte de eso, tiene talleres donde se relaciona con sus pares. La terapia me viene bien porque yo no soy sociable, digamos. Hago más sociales con gente igual que yo o con otro tipo de problema mental, así. Me siento bien hace tres años que voy. Yo estaba durmiendo y me levanté y mi papá estaba mirando la tele. Y me dijo, ¿qué harías vos si usted ganaba 50 mil pesos? Pensamos que era una broma porque no le habíamos inscrito en ningún sorteo, jamás le inscribimos en nada. Entonces fue una gran sorpresa. No podía creer, digamos. Pero ahora me viene bien. Nosotros no sabíamos de ese sorteo. A veces me iba a hacer una tele de sorteo de la quinela, pero nos seguí mirando. Una bendición. Con este premio creo que voy a arreglar la casa, que no nos falta un pedazo. Terminar una pared. Hicimos hasta acá y nos alcanzó porque los precios están caros. Y ahora necesitamos hacer la parte de esta pared que está medio positiva. Está todo podrido la casa. Ahora atrás todavía falta. Y gracias a Dios, una bendición. La ventana nueva está en la abertura, necesitas. Y el techo está en la camineta. Yo no sabía qué joyas que hubiera ganado. A veces no me merezco más como otro, pero... Se merece, sí, ese premio. Y siempre nos da de más. Gracias a Dios. Una bendición. Yo creo que Armando se merece porque pienso que es una gran persona. Que siempre está acompañando a sus padres. Y que sé que él quiere hacer muchísimas cosas más. Pero lamentablemente esta enfermedad no lo permite. Pero sí, estoy segura que se lo merece. Me parece que el Iplica al realizar este tipo de sorteos es de gran ayuda a las familias que tienen una persona con discapacidad en su entorno. Porque muchas veces los gastos son muchos y no se llega. Así que es una gran ayuda. Esos tipos de premios valen la pena, digamos. Agradezco a la gente del Iplica que hace ese tipo de sorteos. El presidente, los directores. Quiero mandar un agradecimiento especial a la gente del Iplica por realizar estos sorteos. Que como dije, es de gran ayuda a la familia.